Música Hola que tal amigos suscriptores de youtube Te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial Aquí en Freddy Tutos Master Y bueno en esta ocasión vamos a ver este tutorial De como obtener bastantes, demasiados likes A nuestros estados A nuestras fotografías De nuestro perfil de facebook De una manera bastante sencilla y muy fácil Así que bueno te recomiendo Que de primera instancia te vayas a tu navegador El que mas te guste En mi caso será google chrome Y en la descripción del video te dejaré el link El cual lo vas a dar un click Y te llevará a esta pagina que se llama Liker Brasil Y bueno antes de hacer algo en esta pagina Te recomiendo que te vayas a tu perfil de facebook En el cual vamos a hacer algunas configuraciones Para que el proceso salga exitosamente Nos vamos a ir aquí a configuración En la flechita que esta desplegable Nos vamos a ir a configuración En esta parte nos vamos a ir a privacidad En la cual vamos a modificar Quienes pueden ver nuestras publicaciones Es decir Como pueden ver tenemos en amigos Que solamente nuestros amigos que tenemos Podrán ver nuestras publicaciones La vamos a configurar Y le vamos a dar en público Le vamos a dar en cerrar Como podemos ver ahora se ha quedado en público Y nos vamos a ir aquí a publicaciones publicadas Para que nuestros seguidores También las puedan ver Como pueden ver también de igual forma Esta en amigos Y le vamos a dar en público De esta forma ya estará Bueno pues logueado En nuestro facebook Para que puedan llegar los likes Sin que tengamos este Que esos amigos Bueno esos likes que lleguen Bueno tengamos como amigos A esas personas Y bueno eso sería todo En nuestro facebook Nos vamos a regresar A la pagina que les dejo Y le vamos a dar en Aquí en ganar Este Curtidas O bueno en este caso A algunos le va a salir ganar likes Le vamos a dar aquí Y bueno nos va a salir este De error Entrar en En el sistema Aquí vamos a pegar el token Pero bueno vamos a obtener Primero el token que necesitamos Le vamos a dar aquí en pegar token Nos va a salir esta ventana Y le vamos a dar de igual forma Pegar token Le vamos a dar aquí en aceptar Y vamos a aceptar Aceptamos Y bueno Ahora en esta pagina Vamos a copiar todo El url Que tenemos en esta parte de arriba Como podemos observar Vamos a dar en control c O clic derecho copiar Y nos vamos a regresar Esta ventanita Ya la podemos cerrar De igual forma esta Lo vamos a pegar en esta ventana Aquí le vamos a dejar Y le vamos a loggear sistema Le vamos a dar en esta En este botoncito que tenemos aquí Con el clic Vamos a dar en loggear sistema Como podemos ver Ahora ya tenemos nuestro estado Nuestro facebook aquí loggeado Y como podemos ver Aquí estará nuestro nombre Freddy Villegas Que es el nombre de mi facebook Y bueno aquí tenemos todos nuestros Podemos ver nuestros estados Nuestras fotos Nuestras id personales Y demás opciones En este caso vamos a poner Algún estado En el cual nosotros queramos Darle bastantes likes Podemos aquí ver Varios estados Que yo he publicado A lo largo del tiempo Y bueno vamos a hacer Uno de prueba Vamos a poner aquí Vamos a regresarnos A nuestro perfil Vamos a poner Nuevo video En poco tiempo Y bueno vamos aquí A corregir un poco Le vamos a dar en publicar Asegúrense que en esta parte Este en público Para que podamos hacer Esta publicación exitosa Como pueden ver En mis publicaciones anteriores Bueno lo tenía Como solo tus amigos Podían verlo Pero en esta ocasión Ya lo tengo en público Así que todo el mundo Lo podrá ver Vamos a dar en publicar Y bueno vamos a regresarnos A la página que tenemos aquí A esta ventana Igual ya la podemos cerrar Si gustas Esta la vamos a volver A dar aquí en status Y como podemos ver Aquí ya me ha aparecido El estado nuevo Nuevo video En poco tiempo Ahí le vamos a dar En la parte de abajo Nos van a aparecer Dos opciones Bueno tres En la cual si queremos Los likes de las De mujeres O likes de simplemente Hombres En mi caso Te recomiendo Que le des a la tercera opción El cual te va a dejar Entrar más likes Porque entre mujeres Y hombres En cada uno Bueno simplemente Te deja dar 50 Obviamente este proceso No te va a arrojar Los 100 Los 150 likes De golpe Obviamente no Simplemente te va a arrojar Si eliges los 150 Alrededor de unos 40 Hasta 50 likes Dependiendo Y bueno así Simplemente vamos a dejarlo Hasta los 150 Y le vamos a dar en enviar Empezar a cargar nuestra página Será de una forma Bastante sencilla Empezar a cargar Y vamos a regresarnos Aquí a nuestro facebook Y como podemos ver Aquí nos empiezan A llegar los likes De las personas Que están empezando Bueno aquí a dar like Como podemos ver Ahí van 10 Y nos empiezan a llegar Igual las notificaciones De que están llegando Todos los likes De nuestro Hacia nuestro facebook Ahí van 15 Bueno vamos a acelerar El video para que se vean Cuantos likes llegamos Y bueno amigo Y bueno amigo Como podemos ver Ahora se han terminado Los likes Hemos obtenido 42 likes De personas De todo el mundo Y bueno Este método Estará disponible Hasta el momento Es el que funciona No tengo un cierto tiempo En el cual vaya a detenerse Pero en dado caso De que se llegue a detener Yo te voy a traer Un nuevo video En el cual vas a poder Tener más likes De una forma muy fácil Ahora que nos regresemos Aquí a la ventana Como podemos ver Ya se ha terminado Vamos a recargar la página Le vamos a dar en confirmar Continuar Y bueno Como podemos ver Ahora regresaremos Aquí a nuestros estados Como podemos ver Ahora hemos recargado La página Y aquí te dice Espere 8 minutos Para usar nuevamente Este periodo Bueno de tiempo Te va a dar Un plazo Determinado Ya que no puedes Estar ocupando Este mismo truco Constantemente Pero lo puedes dejar Después de unos 10 minutos Podrás volver a ocuparlo Así que no hay mayor problema En ello Y bueno Espero que te haya gustado Este video Espero que te haya gustado Como tener muchísimos Muchísimos likes En tus estados Tus fotos De Facebook Y bueno Si es así Te invito a que me regales Tu like Me dejes en los comentarios Que tal te pareció el video Que otro tipo de videos Quieres ver Si te está gustando Como va el canal Y bueno Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Para que veas Todo el contenido Que te traemos Aquí al canal Hacia ti Y bueno Sin más Me despido Y nos vemos